¡Suscríbete al canal! Y bueno, serán varios videos, no sé cuál voy a ser primero, pero ese es el que estoy grabando primero, les aviso. Y unas figuritas de Little People como del 2000, entre el 2000 y el 2010, hay diferentes temporadas, pero todas son de Little People. Y originalmente en los 70s y los 80s salieron unos Little People que son de este tipo. Esos fueron de los 70s y luego después salieron unos de plástico ya como más en los 80s o al finales de los 70s. Y ahora tenemos estos tipos de figuras y esos son los nuevos Fisher-Price Little People como ven que dice ahí. Estas son como que las diferentes etapas de los Little People. Y bueno, encontré un montón de esos, eso se los mostraré en otro video. En esta ocasión vamos a con estos, que son los Little People que muchos de ustedes seguramente conocen más. Y bueno, ya que les mostré esta mía, vamos a empezar con ella. Y vean, está bien bonita. Es esta, trae como un overall, una bolsita. Y es así, tiene un... Vean, trae un chonquito acá ni había visto. Esta es súper bonita. Bueno, es esta figurita. Y encontré este personaje que de este, si mal no recuerdo, ya una vez había encontrado uno. Pero bueno, pues encontré otro, así que me lo traje. Y es como el que vende los tiquetes en el circo, algo así. Supongo que del circo, del zoológico, porque habían traído un tiquete en la mano. Y traen una ranita con un tiquete también. Entonces, esa. Y encontré esta, que de ella había encontrado una parecida hace tiempo, pero no era esta misma. De hecho, porque esta trae como que le está dando de comer a los pajaritos, una cosa así, vean. Porque trae como una canasta de comida y aquí en la mano trae como comida. O podría ser que esté plantando, sembrando algo. La verdad, no tengo idea. Está linda. Están un poquito gastados. Eso sí estaba viendo, pero pues bueno, igual están lindos. Así que me los traje. Y vean este. Encontré un pavo y está bien padre, me encantó. Y vean aquí dice Fisher Price. It's super cute. Y bueno, este es del año 2003. So, este de hecho ya es antiguo. Es este. Está bonito. Un pavo. Algunos tienen unas manchitas como estas, pero creo que eso se lo puedo quitar. Entonces, bueno, pues así me los traje, no importa. Están lindos. Y también encontré un cerdito. Miren el cerdito, qué bonito está. Está súper bonito. De este creo que yo he encontrado uno hace mucho. Y vean este aquí dice Little People. Sí, es Fisher Price Little People. Y encontré este otro. Y vean este viene siendo un bombero que al parecer rescató un gatito, un gatito gris. Me encanta ese porque tengo una gatita gris, entonces me recuerda a ella. So cute. Y vean esta preciosura. Este está súper bonito. También es de Little People. Y vean, es una vaca con su becerrito. La vaquita bebé. So cute. Este es del 2016. O este y es como que más nuevo, por decirlo así, porque ya estamos en el 2023. O sea, que ya tiene mucho que salió como quiera. Pero está bien bonita. Nunca había visto una así que fuera como que la vaca con su becerrito. Es la primera vez que encuentro esta figura. Entonces, bueno, me gustó mucho. Y hablando de vacas, encontré esta otra. Y esta es como... Pensé... Bueno... Parece como un toro, pero no tiene cuernos. Entonces, no sé. No sé, pero yo siento como que parece una vaca. Porque es una... O sea, bueno, sí es una vaca, pero como que más grande. Podría ser un toro a lo mejor. Porque vean el tamaño de esta comparación a esta. Y esta se supone que es una mamá. Pero está bien bonita. Ese nunca había encontrado una así. Me pareció muy, muy, muy bonita. Y bueno, aquí también dice Little People. Y encontré un gallo. Vean eso. Este está precioso. Dice Little People. Y pues es un gallo. Nunca había encontrado un gallo. Hace mucho encontré una gallina. Pero jamás había encontrado un gallo. Me pareció padrísimo. También encontré este. Vean, este niño trae un pajarito azul. Y trae un conejito. Está bien bonito. Me encanta el cabello de él. Es como un flat top. Súper padre. Y este es de 1997. O este es antiguo. Este es del 97. So cute. Me encanta. Y un burrito. Tiene otra numeración. 2014. Eso sí. Este es el 2014. Vean, es un burrito. Y está sonriendo. Y tiene su piernita levantadita. Aquí dice Little People. Ahí está. Y un pavo real. Vean este qué bonito. De hecho, de este creo que había encontrado uno hace mucho. Pero era de otros colores. Entonces, bueno, pues encontré otro. Está muy bonito. Y bueno, acá dice Fisher Price. Y del otro lado dice Little People. Y encontré la gallina. Vean. Encontré el gallo y la gallina. Y están bien padres. Y gallina, como esta no había encontrado. Porque esta está blanca viéndose acá. Había encontrado yo hace mucho una. Pero creo que era café. Y encontré, creo que una blanca. Pero que estaba viendo hacia enfrente. Entonces, bueno, esta es diferente. Y una vaquita. Y esta vaquita, vean, trae su campanita. Very cute. Y vean, vean la diferencia. Es que yo siento que este es un toro. Ay, ni lo están viendo. Porque vean el tamaño. Está más grande, eh. No sé. Siento que es un toro ese. Está bonito. Y el último de esta ocasión es este. Y es un niño. Y vean, trae como una brocha para pintar. Y un avión de este lado. Y trae su mochila con colores. ¡Qué bonito! Este personaje cuando lo vi pensé que ya lo tenía. Pero viendo los artículos que trae. No lo tengo. Nunca lo había tenido. Al igual que esta. También es muy parecida a una que ya había tenido. Que les digo. Pero trae cosas diferentes. Entonces, como que es el mismo personaje. Pero diferente. Haciendo algo diferente. Entonces, pues, qué padre. Ahí está. Vamos a ponerle aquí. Pero sí. Esto fue lo que encontré en esta ocasión. La verdad. Creo que fueron cosas muy lindas. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. A mí me encantó el gallo. Pero me encantó mucho este niño. Creo que en esta ocasión el niño ese va a ser mi favorito. No sé. Siento que tiene la cara bien bonita. O como súper tierno. Pero bueno, mis hermosos. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. ¡Bye, mis hermosos!